¿Qué es el desarrollo económico del municipio? Tenemos el acercamiento a través de Fondo Morelos y otras financieras que querían apoyar a ciertos grupos que estaban siendo vulnerables con el tema del cierre, el tema de reducción de ventas de sus propios productos. Estamos trabajando con eso, se metieron algunos proyectos con jóvenes que se abrió para jóvenes sacando un proyecto para iniciar un negocio. Estamos manejando y no se ha detenido el tema de bolsa de trabajo. Para la gente que no tiene trabajo se acerca a la oficina a través de su solicitud de empleo y su perfil que tienen se le busca la mejor opción para poder trabajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!